La primera cuestión que nos interesaba era el rol del intelectual en una ciencia social descolonizada. Eso era algo que se nos presentaba como una inquietud. Nos gustaría que pudiera desarrollar esa idea. El cual debería ser el rol de un intelectual en una ciencia social renovada. Que bueno, me parece que es una buena pregunta para empezar. Mira, hay dos dimensiones que son las líneas de mi trabajo. Por un lado, la dimensión que viene de una larga tradición de sociología crítica. Que hace una distinción fuerte entre objetividad y neutralidad. O sea, un científico social debe ser objetivo y debe usar las metodologías y de buena fe y debe ser competente. Pero no debe ni puede y tampoco debe ser neutral. O sea, tiene que decir de qué lado está. Y esto es un enfrentamiento con la sociología burguesa, estructural, funcionalista, lo que sea. Porque para ella el objetivo es neutral. Por un lado, hay dos argumentos en contra. Uno es que es imposible. Es una discusión dentro de la sociología que viene de Durkheim, de Weber y muchos otros. Pero la sociología crítica asume que la imaginación sociológica existe exactamente para que el sociólogo pueda compartir con los ciudadanos las aspiraciones, las inquietudes de la ciudadanía para ayudar a transformar una sociedad en otro mundo mejor, que ha tenido muchas definiciones. Y por eso, esto es mucho más fácil de decir de qué practicar. ¿Por qué? Porque realmente ahora mismo terminamos un test doctorado y una persona que era miembro del jurado que no comparte nuestra sociología crítica sobre el acceso a la justicia, le decía a ustedes cómo puede describir y al mismo tiempo juzgar este proceso. Y es posible, claro, desde nuestro punto de vista. Pienso que es esencial porque los que se asumen como neutros, de hecho, no lo son. Y esta es la peor. Normalmente, si tú te declaras como neutro ante una calamidad social, normalmente estás del lado del poder que ha causado los poderes instalados. ¿Por qué? Porque la realidad es una construcción de relaciones sociales desiguales, de poder. Y por eso, lo importante es no reducir nunca la realidad a lo que existe. La realidad es no solamente lo que existe, sino también lo que ha sido silenciado, lo que ha sido oprimido, lo que es invisible. Y lo que es todavía una tendencia, una latencia, lo que llamamos la sociología de las emergencias. No, todavía no. Entonces, para eso tú tienes que tener una capacidad de saber cómo te posiciones, porque es una cuestión de posicionalidad dentro de la sociedad. Y por eso, eso es que nos pensamos cuando hablamos, objetiva de sí, neutralidad, ¿no? Esto es la lucha antipositivista, por supuesto, ¿no? Pero hay una otra dimensión, que para nosotros es quizás más importante en este momento, no tan importante. La primera es que esa tradición de sociología crítica fue durante mucho tiempo el pretexto y la justificación para una ciencia de vanguardia. O sea, el intelectual, como vanguardia, por ejemplo, los movimientos sociales o la transformación social, porque tiene una demanda que tiene un conocimiento más riguroso, teóricamente, que es la conciencia en sí, digamos, que los trabajadores, los movimientos no tienen. Y por eso él puede asumir el papel de la vanguardia. Y eso ha tenido, a mi juicio, cuando ahora hacemos un balance de lo que pasó en retrospecto, no ha sido muy bueno para la teoría crítica, porque casi siempre fracasaron las vanguardias, digamos así. No fracasaron totalmente, pero fracasaron muchas veces. Es decir, cuanto más concretos fueron en las propuestas, más fracasaron. Y mismo Marx no pudo prevenir la posibilidad de una perversidad total en que terminó, digamos, el comunismo con Stalin, digamos así. Y por eso esta idea de conocimiento de vanguardia es todavía dependiente del modelo de ciencia moderna, liberal y positivista, que es decir, que el único conocimiento riguroso es el conocimiento científico. Los restos son opiniones, subyectividades, subyectividades, etc. Y por eso nosotros pensamos hoy que al contrario, el conocimiento avanza en cuanto a explorar, digamos, en cuanto entramos en la conversación de la humanidad de más conocimientos. Y el conocimiento científico es precioso, es importante, pero no es el único. Es muy útil para unas cosas, puede ser prejudicial para otras, pero hay otros conocimientos en la sociedad que no han sido validados como conocimientos rigurosos debido a los canons, criterios epistemológicos que dominan en nuestra sociedad. Por ejemplo, la idea de que hay una distinción total entre sujeto y objeto. Claro, un conocimiento popular no puede, un conocimiento del movimiento social, un conocimiento indígena, no saben qué es esa distinción, no la hacen. Y por eso ha sido considerado como un conocimiento más válido. Hoy en la propuesta que estoy trabajando, que son las epistemologías del sur, al contrario, nosotros procuramos traer el otro conocimiento popular por dos razones. Por un lado, porque no hay un criterio solo de conocimiento válido, hay otros criterios, porque si no la vida sería imposible. La gran mayoría de la gente en el mundo vive su vida sin conocer ni tener conocimiento científico. Entonces, no sería imposible la vida en la tierra si no hubieran otros conocimientos. Hay que reconocerlos y hay que traerlos realmente a una discusión. Y esa discusión nosotros la llamamos la ecología de saberes. Es el intento de buscar una articulación entre conocimientos, no para decir que todo conocimiento es válido, pero para decir que cuando tenemos un problema para resolver en nuestra sociedad, el conocimiento científico raramente basta. Es necesario traer otros y en algunos problemas quizás el conocimiento popular es todavía más importante. Como costumbro decir, desde una perspectiva un tanto pragmática, si yo quiero ir a la luna, necesito del conocimiento científico. Si yo quiero conocer la biodiversidad, la Amazonía o los Andes, necesito del conocimiento indígena. Y por eso, para diferentes propósitos, tú necesitas diferentes conocimientos. Por eso, es que la epistemología, de alguna manera, que es el procedimiento de buscar la validez del conocimiento, está subordinada a criterios políticos y éticos. ¿Para qué queremos conocer? ¿Para quién? ¿A quién sirve? Y por eso, esta distinción es todavía una u otra. O se sobrepone con una u otra. Ahora, ¿qué es esta? Es que el conocimiento universitario científico es el único que está separado, digamos así, de la realidad de la vida. Porque creamos instituciones que se están dedicadas a producir conocimiento. Conocimiento muy valioso. Por veces, conocimiento revolucionario, ¿no? Pero, como digo, este conocimiento revolucionario es muchas veces producido en instituciones reaccionarias. Y esto fue al tránsito de la modernidad. Tal como el artista, que es muy prestigiado, pero es loco, como el poeta, se no interfiere en la vida pública, pero es una aura enorme, también nosotros tenemos que el conocimiento separado de la universidad puede ser útil, lo quiere utilizar, pero puede tampoco ser inútil, digamos así, o estar utilizado por los poderes que lo movilizan. El conocimiento popular, en sus diferentes matices, es un conocimiento nacido en la lucha. Esta es la diferencia. El conocimiento que llega a la universidad es el conocimiento de los vencedores en las luchas sociales. El conocimiento de los vencidos casi nunca llega, porque fueron derrotados históricamente. Sus pueblos fueron destruidos, sus ciencias fueron destruidas, hemos destruido históricamente por todo lado. Entonces, las epistemologías del sur son una búsqueda de traer el conocimiento nacido en la lucha para los debates que tenemos que enfrentar si queremos seguir la lucha. Y por eso, esta propuesta de ecología de Cabeza es una propuesta para crear una u otra rebeldía en el conocimiento. No es tanto la revolución, digamos, porque la revolución tiene un carácter maximalista que en este momento, por lo menos, es difícil, debido a la crisis histórica del paradigma socialista, es difícil de entrar en una agenda política, pero la rebelión tiene que estar. Y la idea de sermos rebeldes competentes, como se hacen rebeldes competentes, a partir de esta integración de diferentes conocimientos. Pero entonces, el intelectual que sabe que puede estar en la lucha, y es uno que está en la lucha, no tiene ningún privilegio, está en el movimiento social, está en una huelga, lo que sea, ¿no? Por eso, no puede reivindicar el derecho de tener un conocimiento de vanguardia. Entonces, yo me considero, al contrario, un intelectual de retaguardia. O sea, el rol es ir con los movimientos, con las fuerzas que están intentando resistir, con ellas facilitando, trayendo la experiencia científica que tenemos para ayudar a la lucha, pero muchas veces ayudando a los que van más despacio, o sea, la gente que está a punto de desistir la lucha. Los que están adelante, los más protagónicos del movimiento, que ahora es distinto, con las revoltas de indignación, donde los voceros, es una cosa más rara, los líderes también. Yo trabajo bastante con ellos, es otra manera de estar en el mundo de la revuelta, de la rebelión. Pero entonces, es ser facilitador. O sea, si estoy en un proceso de lucha, por ejemplo, democrática urbana, por ejemplo, democrática directa o democracia participativa, mi rol es ir, que estoy ahí, conozco lo que pasó con todos los sistemas de presupuesto participativo en Asia, en África, y puedo decir, mira, si vamos por aquí, por lo menos en Kerala pasó así, en West Bengal pasó así, mira, cuidado, es de perversidad. O sea, traer la experiencia, compartir las ideas y aprender a hablar con sus términos científicos sin terminología científica, o sea, sin descalificar el conocimiento para hacerlo de una manera que la gente entienda. Y entonces, este es el intelectual de retaguardia, que a mi juicio es una tarea muy difícil de cumplir, alias, ustedes tienen un reto, se trabajan un poco conmigo, porque Argentina aún, si, realmente no es verdad, porque estuve en Córdoba, y fue en Córdoba donde hicimos la primera universidad popular de los movimientos sociales, en Baquerías, por unos dos días, reunidos. Y ahí era la construcción del intelectual de retaguardia, y gustaría hacer más talleres de la UPMS en Argentina, donde nos reunimos durante dos días con unas 40 personas, un tercio son intelectuales, dos tercios son movimientos sociales, pero distintos movimientos, no es una escuela de cuadros, de ninguna manera. Es realmente la capacidad de LGBT hablar con trabajadores, con obreros, con mujeres, con indígenas, con campesinos. En Baquerías tuvimos una discusión fabulosa sobre cuál es la lucha más importante, porque todos los movimientos piensan que su lucha es la más importante. ¿Cómo vamos a hacer esto, no? Y si es prioritario, es más prioritaria de principio o en la conjuntura. Puede haber un momento de conjuntura donde la lucha obrera, por ejemplo, es muy importante. En Portugal, en este momento, la lucha de los, no sé por usted, de los jubilados, reformados, pensionistas. ¿Se dice pensionistas? Sí, sí. O jubilados. O jubilados. Sí, es una lucha importante, porque son las más víctimas de este crimen organizado por este Estado, por este gobierno, ¿no? Entonces, esta es la idea de la intelectual de retaguardia, es no poder escoger las luchas, pero tener que trabajar dentro de las luchas que están en el terreno. Y por eso no puede tener una teoría muy pura, porque la práctica es confusa, es compleja. Andamos un paso adelante, dos atrás, nunca sabemos muy bien, y se nos preguntan cosas de grande especificidad, lo mejor es que la gente, callámonos, porque realmente no sabemos muy exactamente, y hay que saber, y es un pensamiento un poco más humilde, diría, ¿no? Porque, y es también la única manera de poder compartir conocimiento con otros, por eso es que en estos talleres, los intelectuales es más, ahora vamos a tener un, la próxima semana en Mumbai, la próxima semana dentro de dos semanas en Mumbai, en India, y el problema no es escoger los movimientos sociales, el problema es escoger los intelectuales, porque en los talleres nadie puede hablar más de tres minutos, y entonces hay gente que piensa que, se llama, todavía se llama Universidad Popular, piensa que vienen a dictar una charla, entonces quieren hablar, entonces tenemos un sistema que es cuando la gente habla más de tres minutos empezamos a hacer así, esto viene a las feministas, los primeros feministas inventó esto, no se hace ruido, se dice, y una persona lo hace, pues otro se anima y hace así, y la persona sigue hablando y toda la gente empieza así, ella se calla, hay un tiempo que, algunos no se callan, sigue toda la gente haciendo así, pero es raro, ¿no? Entonces, esta es una otra disciplina, porque la gente piensa que tiene más ideas y que las ideas son buenas y quiere decirlas todas, ¿no? Y tuvimos ese equívoco ahora en Bolivia, en La Paz, que estábamos reuniendo en octubre, y la pregunta fue una gran desilusión, al final, pues fue una gran alegría, pues inicialmente la desilusión yo pensaba que vino a trabajar dos días para oír al profesor Buaventura, se va a empezar popular, pero va a dar un curso de dos días, ¿no? Yo hablé tres minutos, ¿no? Entonces, pero después, al final, fue muy lindo cuando estábamos haciendo la evaluación, qué lindo que después otros hablar, y yo hablé después otras veces tres minutos y tal, entonces la idea es un poco esa. Y en ese sentido, ¿cómo ve las universidades latinoamericanas abiertas a esa posibilidad de pensarse la ciencia desde otro lugar, a intercambiar conocimientos, a enriquecerse del conocimiento popular, o no? Mira, es muy difícil hacer generalizaciones, digamos así, en un continente, ¿no? Porque tenemos universidades las más cerradas, sobre todo ahora tenemos el problema de la universidad de negocio, esas no cuentan, ¿no? Porque esas están ahí para hacer negocio, para producir para el mercado, en muchas áreas, derechos, cursos privados, que eso para mí no es universidad. Vamos a hablar de las universidades que nosotros reconocemos como tal. No, yo pienso que en América Latina, yo pienso que es un producto también de las luchas, y no podemos entender la universidad sin entender todos los procesos políticos que de los noventa, las luchas contra la dictadura, las transiciones, y después desde el noventa y ocho con Chávez, y después Lula y Rafael Correa y Evo, estos cambios han logrado algunos cambios en la universidad. Entonces hay universidades, y hay una razón desde Córdoba, desde el inicio del siglo, de una revuelta, pero no otra universidad nueva. Y hay experiencias, experiencias muy, muy lindas. Estamos hablando de ahí, para contestar con rigor, tendría que distinguir entre dos tipos de universidades, las universidades convencionales, esas que estabas pensando. Después hay todo un conjunto de universidades populares que existían, y que son muy interesantes porque son escuelas indígenas, por ejemplo, universidades indígenas, que ahora la de Ecuador ha sido cerrada de una manera brutal por Rafael Correa. La escuela y la Floresta Fernández del Movimiento La Sin Terra en Brasil, la Unitierra en San Cristóbal, de las casas de los zapatistas, y son universidades distintas. Tenía el nombre de la universidad como nuestra, de la Universidad Popular, pero, y algunas certifican gente. La Universidad Popular puede dar un certificado de presencia, pero no me agrada, ¿no? Al contrario, lucha contra el resto, pero en contra de ese sistema. Otras sí, lo dan. Pero esas son, son reacciones que vienen de una gran tradición de la América Latina, que es la educación popular, que es el continente con la riqueza más larga de eso, en que tenemos que asociar a Paulo Freire, pero a mucha otra gente, que la teología de la liberación, en esto también muy importante, y nosotros, de hecho, la Universidad Popular, se inserta en eso. La diferencia es que estamos haciendo ahora talleres en África, en Asia, en Europa, hicimos una hora en Alcalá de Anález, en España, y por eso es distinto. Las convencionales es muy interesante porque es un campo de lucha muy fuerte en este pequeño continente. Y no es por coincidencia que tú tienes huelgas, problemas con estudiantes, protestas en todas las grandes universidades de América Latina. De México a Brasil, obviamente Chile, en 2012. Argentina no lo conozco, en fin, se tuvo tanta perturbación, pero en Chile fue tremenda, ¿no? Entonces, por un lado, esto significa que los jóvenes estudiantes no han desistido de reformar la universidad, o sea, no han entregado la universidad al neoliberalismo. Y en Europa, la universidad está entregando al neoliberalismo. Nosotros aquí, claro, resistimos, y hay muchas resistencias, pero las grandes tendencias son muy fuertes en Europa para el neoliberalismo, ¿no? En América Latina se resiste, sobre todo porque hay varios movimientos interesantes que van dentro de un marco moderno, de ciencia moderna, de la tradición de la universidad, pero lo que busca es integrar más gente, más de lo mismo, digamos. Y este incremento cuantitativo es precioso porque muchas de las clases nunca habían llegado a la universidad. Pues sobre los sistemas de cotas, los sistemas de acción afirmativa, por ejemplo, en varios países, lo de Brasil es interesante, ha traído gente, no solamente los indígenas y los negros, los afro-brasileros, sino también en Ecuador, en Bolivia también los hay, sino también blancos pobres que no tenían nunca apoyo para entrar dentro de la universidad. Entonces, yo pienso que ese es un cambio interesante, porque al contrario, en Europa y los Estados Unidos, como los continentes donde estoy a trabajar como profesor, es al contrario, ¿no? Se busca la gente que paga mejor. Y por eso, mi universidad de medicina, tú llegas a la facultad donde estoy, estoy más chinos que americanos, ¿no? Porque los chinos pagan más, ¿no? Y pagan el doble, más del doble de inscripción. Entonces, eso es un cambio que me parece positivo. El otro que me parece interesante es una apertura a la que yo llamo la ecología de saber. O sea, hay muchas universidades hoy que están haciendo lo que yo llamo extensión al revés. O sea, traen para dentro de la universidad, campesinos, indígenas, médicos tradicionales, gente que tienen formas de conocimiento que pueden enriquecer a los estudiantes y que pueden enseñar a los estudiantes. Tenemos casos, por ejemplo, de universidades que empiezan a permitir que esos estudiantes no solamente trabajan sobre, sino trabajen con. Y por eso trabajan con los movimientos y eso levanta mucho problema. Por ejemplo, ahora es un muy interesante, muy novedoso en Fortaleza de Brasil, que es un trabajo con los movimientos sociales, sobre todo del MST, que es un doctorado y que se pone la cuestión, ¿quién va a evaluar esto? ¿Profesores solamente? Y la gente, los del movimiento que han apoyado esta tesis, que han trabajado con ella, y la profesora reivindicó, demandó que el líder del movimiento fuera parte del jurado. Y por la vez primera, la universidad aceptó que un jurado, que es casi letrado, pero un sabio, sabía mucho de esta lucha, podría estar inaugurada. Esto no es posible en los Estados Unidos, no es posible en Europa. Y está siendo posible en el continente, en algunas universidades. Por otro lado, las luchas sociales en América Latina han sido tan fuertes en los últimos 15 años, digamos, que es difícil que la lucha social no entra dentro de la escuela. Y por eso, la escuela por veces asume algún liderazgo en una renovación, incluso, no solamente social y económica fuera. Por ejemplo, la idea, hoy en algunas universidades que tienen en el continente, y mismo en Colombia, por ejemplo, que no es decir, un país muy progresista, de universidades donde todos los servicios de cafetería, por ejemplo, son de economía solidaria. O sea, hacer, y los estudiantes luchan para que todos los servicios de limpieza, de cafetería, no que sea, no sean empresas capitalistas, sino empresas solidarias, de economía solidaria, o organizaciones populares, económicas populares. O sea, aquí la responsabilidad social de la universidad, que es un concepto muy extraño, porque da la impresión que la universidad nunca tuvo responsabilidad social, pero la tuvo, pero para las élites. ¿Por qué esto es posible? Es posible porque en América Latina, más quizás que en otro continente en este momento, es claro que las élites no tienen confianza en sus universidades. Las élites están mandando sus hijos para los Estados Unidos, para Inglaterra, para Francia, sobre todo en área económica. Tú casi no ves, en las grandes familias argentinas o brasileras, haciendo sus estudios en las facultades de economía de Brasil o de Argentina o de Chile, más directos a los Estados Unidos. ¿Dónde se hace el brainwashing habitual del neoliberalismo? Entonces, las universidades tienen que buscar otros aliados en la sociedad, otra base social. Y esa base social es lo que debe ser los movimientos sociales. Tenemos, por ejemplo, en Brasil, ahora, que es una experiencia interesante, también de convenios entre universidades y movimientos sociales, para producir egresados con una especialidad que interesa particularmente al movimiento. Por ejemplo, la llamada las turmas especiales para egresados de los asentamientos del movimiento no sin tierra, que son abogados, que son entrenados en la Facultad de Derecho y son plenos, son certificados por su mérito, con una especialidad en derecho agrario y de propiedad. Porque en las Facultades de Derecho, este derecho casi no existe. ¿Por qué? Para ellos, propiedad es propiedad individual, punto. Entonces, éstos son entrenados en cómo se hace propiedad colectiva, propiedad comunal, cómo se lucha contra una expropiación, cómo se hace una reintegración de postes, que es el término jurídico en portugués, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer y las universidades, la Vicuición, donde a veces es un campo, digamos, de lucha, y tú puedes hacer dos cosas. Es transformar desde dentro, haciendo la contrauniversidad dentro de la propia universidad. El CES, lo que estamos intentando de hacer, si tú miras la lucha contra el pensamiento único en Portugal, contra el neoliberalismo, sale en gran medida de este centro. Los economistas, los sociólogos, estamos en la prensa, vamos a las protestas, etcétera. Algunos de los movimientos sociales de este país, por ejemplo, el LGBT nació de aquí también, ¿no? Entonces, ésta es una responsabilidad social que tenemos, y si es posible dentro de la universidad, de hacerlo. Claro, tenemos que hacer también el otro trabajo que nos pertenece, que nos permite mantenernos aquí, publicar libros, artículos, etcétera. Por supuesto, es eso. Volviendo a este tema del rol del intelectual, nos interesaría saber un poco cuál es su perspectiva sobre los procesos de transformación institucional que han venido sucediendo en los últimos años en Latinoamérica. Estamos pensando más que en Bolivia, Ecuador, sobre todo, nuevas constituciones. No, lo he acompañado bastante de cerca. Fui constructor, además, de las dos constituciones, la de Montecristo y Ecuador, y la Constitución de Bolivia. Estuve allí, participé. Además, publiqué un librito sobre la refundación del Estado en Bolivia, en Ecuador. Tengo una relación personal, la amistad con Evo y con Morales y con Rafael, pero estoy muy triste con lo que está pasando. Yo tenía ya una distancia crítica en relación a Hugo Chávez, y lo mencioné muchas veces. Y tengo una distancia crítica porque pienso que estos gobiernos, que tienen rasgos muy complejos, tienen rasgos de izquierda progresistas en términos de redistribución social. O sea, la renta petrolera, la renta de los recursos naturales, está siendo distribuida por carreteras, hospitales, bonos para las familias más pobres, o lo que sea. Al mismo tiempo, lo están haciendo con autoritarismo, con una criminalización de la protesta y con una violación de las constituciones. Estamos asistiendo a lo que llaman un proceso de desconstitucionalización. O sea, la ley ordinaria destruye, viola la Constitución. Te puedo dar mil ejemplos, mil ejemplos de trabajo mucho. La cuestión de la justicia, tenemos aquí los volúmenes que acabamos de producir en Bolivia, en Ecuador, y donde está consagrada en la Constitución el rol de la justicia indígena al lado de la justicia ordinaria, con un gran destaque para la justicia indígena dentro de los territorios. Las leyes que fueron ordinarias, que fueron creadas después para reglamentar las relaciones entre la justicia ordinaria y la indígena, violan totalmente la Constitución, porque reducieron la justicia indígena a una cosa casi ridícula. Mucho peor de lo que tenían antes, ¿no? Antes tenían mucha más amplitud. No tienen jurisdicciones sobre ciertas materias. Solamente pueden buscar dentro de indígenas. O sea, si un blanco dentro de una comunidad indígena comete algo, no puede. La justicia indígena no puede actuar, a pesar de estar en su territorio, ¿no? Y otras muchas cosas, los límites, lo que pueden hacer. O sea, un control, digamos, monocultural. Y esta es la contradicción, sobre todo en Ecuador y Bolivia, donde se va a crear un modelo de Estado plurinacional. Y realmente lo que estamos observando es que lo que se está creando es el Estado Nacional. Realmente el Estado Nacional existía porque el Estado no penetraba hasta las fronteras, ¿no? Y ahora está ahí, tiene plata para construir carreteras porque, como ustedes saben, el Estado, es un Estado neocolonial en América Latina porque la independencia de los descendentes de los colonos. Entonces, realmente el Estado dejaba los márgenes de la sociedad en términos geográficos, en términos sociales, a la Iglesia Católica. Sobre todo, y que ha adecuado claramente la educación en la Amazonía y en la Iglesia. No había estado. Ahora ha estado, ¿no? Pero ¿qué Estado? Un Estado que impone una ley monocultural. Y por eso la cultura occidental y la cultura indígena es un obstáculo al desarrollo, ¿no? Y entonces hay una criminalización. Hoy mismo estoy en una campaña de apoyo a un gran líder, el líder de la CONAI, que es la Organización Indígena de Ecuador, que es un gran amigo mío, Humberto Cholango, que está allá enjuiciado, por haber estado en una protesta cuando Rafael Correa decidió hacer las concesiones de petróleo a las petroleras. Y los protestaron y ahora los echaron y están pensando que aplican la ley terrorista, la ley terrorista, esto ha pasado en Chile, está pasado en Argentina, de hecho, ¿no? Está pasado en todo. Llamamos a eso la criminalización de la protesta social. Por eso este sistema de hecho, que además se dispone a librar en Argentina, en Chile o en Brasil, la retórica es postnibral, pero de hecho la lógica de acumulación es totalmente neoliberal. Es los recursos primarios, los recursos primarios es la soya, nada más. Si mismo en Brasil, que tienen una base industrial tremenda, el dinamismo de la economía brasileña es los recursos naturales, la minería, el petróleo y la soya. Como Argentina, ¿no? Entonces, a una reprimiarización de la economía, que había sido denunciada antes por la CEPAL y por la teoría de la independencia, etc. Estamos de nuevo. ¿Lo que es distinto? Es distinto que hay aquí un nuevo populismo nacionalista que te da un más grande control al Estado de los recursos naturales y lo hace sin ser en dictadura. Lo hace en democracia, ¿no? Y distribuir realmente. Distribuir, puedes decir, mijajas en algunos casos, pero de hecho la clase media en Brasil aumentó tremendamente con la llamada Bolsa Familia, ¿no? Claro que son políticas que habían sido propuestas por el Banco Mundial, hay que no olvidarlo, ¿no? O sea, no son derechos universales, son derechos condicionados a prueba de medios financieros, de la familia, y que además no me enseñan a pescar, te dan pesas. O sea, si mañana la renda petrolera se va, si hay una crisis en los recursos naturales, si hay una crisis en China, porque todo esto viene de China, soya, sin China no hay soya, y no hay soya sin China también. Entonces, si esto colapsa, esta gente está más pobre que nunca, porque la base, por ejemplo, de la economía alimentaria, de la economía campesina, ¿no? Se está destruyendo con el agronegocio, la agroindustria, que está destruyendo realmente la base, porque la tierra se queda infértil, improductiva para siempre, o durante muchos largos años. O sea, la violencia, que es totalmente en contra de lo que estaba siendo propuesto, donde la naturaleza, al contrario, tiene derechos, como en la Constitución de Ecuador. Los derechos de la Pachamama, que es esto, que la Pachamama tiene el derecho a restaurar y recuperar todos los ciclos vitales, sus ciclos vitales, y por eso no puede ser agredida, de manera que comprometa la posibilidad de reposición, restauración de los ciclos vitales. Lo que significa que es una manera casi que diríamos, no es indígena, es campesina en general, o sea, mis abuelos aquí en Portugal, tú usas un pedazo de tierra durante un año, el año siguiente estás descansando, porque nosotros necesitamos descansar también. Después vuelves, ¿no? Ahora no, es todo intensivo, y realmente esto está como mi distancia crítica aumentó en relación a Bolivia con el caso Tipnis, porque he tenido una reunión muy larga con la vicepresidenta, de que él hizo un muy amigo, ahora está pues un distante. Algo García Liñera, porque es un gran marxista, un gran intelectual, un gran marxista, que además se llama, se dice que es indianista, ¿no? Pero de hecho no entiende que una carretera dentro de un parque nacional va a destruir totalmente la protección ambiental de estos pueblos, algunos de los cuales son no contactados, ¿no? Y tú lo haces porque hay una presión cocalera, estoy absolutamente seguro, dicen que no, pero es lo que es. Entonces, este desarrollismo, que nosotros llamamos neodesarrollismo, y este estado desarrollista, que ahora se llama neodesarrollista, porque es democrático y porque hace más distribución, no está logrando mantenerse democrático. Y entonces estamos entrando en las dictablandas o democraduras. O sea, gobiernos de transición, porque tú estás prohibiendo la protesta cada vez más, criminalizar, son actos terroristas. ¿Por qué? Porque toda la gente que está impidiendo el modelo de desarrollo es un enemigo. Y es potencialmente un terrorista. Y por eso tú tienes centenares de líderes indígenas por toda América Latina, en Chile, porque están judiciados por terrorismo. Y ahora los tienes en Ecuador. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue su crimen? Su crimen fue bloquear una carretera para no dejar entrar la empresa mineradora o las madereras. Y bloquear una carretera, hoy, en estos países, es un acto terrorista. Entonces, esta es la gravedad de lo que está pasando. Por eso, y eso nos pone muchos problemas, obviamente, porque la alternativa que nosotros vemos nos hace mucho temor. O sea, la alternativa a la derecha. Y ya la derecha ha sido terrible, obviamente, en América Latina. Nada la quiere ver volver. Y eso nos creía problemas enormes. Estaba en el 30 de septiembre de 2011, pienso yo, que fue en 2011. Yo estaba en Quito cuando hubo este golpe de Estado en contra de Rafael. Yo fui de inmediato para la sede de la organización indígena, la CONAE, con Alberto Acosta, que fue presidente de la Asamblea Constituyente. Y fuimos para ahí, ¿para qué? Para hablar con los liderazgos indígenas, para saber cuál era su posición. Y como Rafael, en ese entonces, ya estaba agrediendo mucho a los líderes indígenas, había gente que decía, mejoré el golpe. No hay un golpe militar. Y decía, carajo, no puede ser. No puede ser. Esto realmente está haciendo todo esto, pero está haciendo alguna redistribución nacionalista, por lo menos. Hay aquí un proyecto nacional que podemos disputar, porque estamos en una democracia. Con este golpe no vamos a poder decir nada, ¿no? Entonces, esto era lo que estaba pasando en 2011. Imagínate lo que está pasando ahora. O sea, la agresión es todavía más fuerte. Evo hizo una cosa, a mi juicio, altamente perturbadora para mí, que fue dividir los liderazgos indígenas. Rafael hace otra manera. Rafael, son dos liderazgos de siempre, pero es prácticamente el mismo script, que es el mismo roteiro que están todos estos países, ¿no? Criminalizar la protesta, pero con rasgos distintos. O sea, Rafael lo que hace es decir, los indígenas son buenos, los liderazgos son malos. Podemos dividir los indígenas, los colonos siempre hicieron esto, los gobiernos liberales siempre hicieron esto. No es nuevo, ¿no? Cuando no logras hacer esto, divides las organizaciones indígenas. Por ejemplo, en este momento en Bolivia, te tienes dos CONAMAC, que es la gran organización indígena andina, y dos SIDOB, que es la organización de los indígenas amazónicos. Lograron dividir las organizaciones, que tienen ahora dos direcciones paralelas, una pro-gobierno y otra anti-gobierno. Dividiendo, ¿no? Y eso está pasando por todos. Está pasando en Chile también. Conozco ya dónde voy aproximadamente. O sea, este es el problema que estamos enfrentando en el continente. Por eso es muy difícil porque van a seguirse elecciones. Este es de 2014. La más importante, las más importantes son de Colombia y de Brasil. Y estoy citando los informes de la capital global, que es necesario leerlo para saber por qué están preocupados. y están preocupados con tres grandes elecciones de 2014. La India, el Brasil y Colombia. ¿Y por qué? Porque son grandes países, importantes desde un punto de vista económico. Y claro, quieren siempre que venza la derecha. Y por eso, en India, no el partido del Congreso, pero el Vichypik, son los más tradicionales de hinduistas que han perseguido a los islámicos. y en Brasil, claro, en contra de él. Entonces, en Brasil, ya lo he dicho públicamente en entrevistas, en artículos, que estoy, al mismo tiempo que critico a la presidenta, pero todo lo que hace en contra de los indignos, estoy con ella en las elecciones. Esta es la rivalencia. No puedo ser puro en este momento de ninguna manera, porque, si no, las cosas van a ser malas. Por ejemplo, fui en contra que Alberto Costa, que es un gran amigo, fuera candidato a presidencia rivalizando con Rafael. Debería esperar por una otra oportunidad. Yo tenía razón, tuvo 3%. Y, porque Rafael es un hombre fabuloso en términos de comunicación, de Mahogio. Solamente están con él, tú, es como un hombre. Entonces, hay que esperar, pero mi temor no era eso. Mi temor era que la izquierda se dividiera entre Alberto Acosta y Rafael y el candidato a la derecha ganaba. Básicamente eso. Finalmente, ese peligro no, porque Rafael ganó en el primer turno. ¿Qué es lo que se ha hecho en el primer turno? ¿Qué es lo que se ha hecho en el primer turno? ¿Qué es lo que en el primer turno? ¿Qué es lo que en el primer turno? No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, quien trabaja con los movimientos sabe que son muy heterogéneos ellos mismos, ¿no? Por su propia historia, por su propia historia, nosotros sabemos que son movimientos indígenas que se reinventaron como indígenas algunos muy recientes, que antes eran campesinos, ¿no? Además, se decía que Argentina no tenía indígenas como un pesimista, ¿no? Todos los otros tenían, pero Argentina, ¿no? Quizás porque fueron más eficazes de destruir, ¿no? Se decía porque no había plantaciones, no sé qué, pero claro, sabíamos que no era verdadero, era otra cosa, ¿no? También se decía que no había negro. Entonces, yo trabajo con algunos movimientos mapuches de Argentina, unos de ellos que están intentando adquirir una universidad intercultural mapuche, ¿no? Y realmente es verdad que la división en muchas de las luchas en todos los países, no solamente en Argentina, Cajamarca, por ejemplo, muestra bien las divisiones dentro del movimiento popular. Sobre todo, tú tienes una contradicción no solamente entre campesinos indígenas y diferentes, los indígenas, por ejemplo, amazónicos son distintos los andinos, ¿no? Los amazónicos están acostumbrados a combinar más con los blancos, digamos, si quieres, que los andinos. Entonces, ya no tienen la misma conciencia territorial, la autonomía territorial que tienen los andinos. Hay diferencias, hay diferencias muy grandes, digamos, así, dentro del movimiento, pero después tienen los obreros, los indígenas o campesinos que son mineros, por ejemplo. Si Bolivia es muy claro, porque quieren seguir con la minería, la minería es su trabajo. Contamina el agua y los otros indígenas ponen contra debido a la contaminación de agua, ¿no? Y tuvimos una lucha, fue en la toja, ¿no? Esta lucha por el agua. ¿Cómo se llama esta? Estuve involucrado. El atoja o la rioja. La rioja. La lucha por el agua que no es de indígenas, ¿no? Es una lucha contra la minería de oro, ¿no? La rioja. Son distintas luchas, algunas de conciencia ecológica, otras de conciencia ancestral, son las dos grandes corrientes que tenemos, que por veces se junta y por veces se dividen. ¿Dónde se dividen? Dividen cuando los grupos indígenas y porque hubo mucho abandono, digamos, y mucha falta de todo, ¿no? Cuando tú llegas a las fronteras de este país y prometo de un hospital, de una escuela, es muy fuerte, muy fuerte, porque hasta ahora lo que viniera a lo mejor era el ejército para defender las fronteras, ¿no? por eso es muy complejo. La lucha es heterogénea y los gobiernos, como he dado con los ejemplos de Ecuador y de Bolivia, saben dividir los movimientos para llevar adelante este proceso con esta idea que estamos en un boom de recursos naturales. Históricamente los booms no duran más que 10 años. Entonces, la idea es aprovechar. Vamos a destruir todo, la agroindustria, por ahí. El problema es lo que viene después del boom, ¿no? Por eso habría de haber siempre, no es, yo no soy en contra que se tenga que utilizar y no puedo de ninguna manera decir a Ecuador, paren con la extracción del petróleo y son 60% del presupuesto, eso no se puede. Tienes que pensar en una transición a una u otra economía más diversificada, menos dependiente de los recursos naturales y sobre todo más amiga de la soberanía alimentaria, de la agricultura campesina, porque la evidencia es clara quien alimenta a la gente no es la agroindustria, si se hace obviamente y quieren hacerlo, ¿no? No quieren hacerlo totalmente en Europa, obviamente, o sea, es fácil, ¿no? Pero las personas del mundo no son todas las que están dependientes de esta grande planta de Toledo donde el McDonald's produce un millón trescientos mil hamburgues por día, para todo este un millón trescientos mil hamburgues por día. en Toledo es la basura, la comida basura, ¿no? que se está produciendo por ahí, ¿no? Entonces, yo pienso que por eso toda la cuestión de la triple vulnerabilidad de las poblaciones, financiera, claramente en Portugal, en Sud Europa, tú lo ves, la alimentación, que es clara con la especulación sobre las commodities que se han creado, y la ecológica. Esta es una combinación brutal que todos están conectados con el neoliberalismo y estos gobiernos están ciegos, o sea, están absolutamente ciegos. La idea de que esto todo es un problema de collateral damage, como dicen los ingleses, o sea, los americanos, un daño colateral. Claro, vamos a sacrificar a los indígenas, vamos a contaminar unas aguas, vamos a hacer esto, pero en resultado líquido es mejor que avancemos, que esta es la gran oportunidad y tiene a su favor muchas veces gente de clase media, no solamente las oligarquías, pero las oligarquías lo que hicieron fue perder algún poder político pero ganaron poder económico. No es, porque los ricos en Brasil nunca ganaron tanta plata, como ahora los bancos, lo mismo en Argentina. Claro, les costa pedir, perder algún control político, como vemos con el caso del Clarín, porque realmente los medios de comunicación y vuestra ley de medios de comunicación, una de las más progresistas del mundo, estaba siendo, y estaba siendo, intentada ser copiada en otros países, con la división entre lo privado, lo estatal y lo comunitario, ¿no? Pero eso es una agresión, porque este neoliberalismo, como tú ves aquí en mi país, cuenta con las opinion makers, con los periódicos, que dicen, ahora se dice que porque ahora es un milagre, ¿no? Un milagre, que es decir, el trabajo con la gente, con los trabajadores, es una pesadilla, para la gente y su vida, ¿no? Yo ayer decía en la televisión, porque tenía una nota del multibanco, del banco, con una señora que recibe 502 euros por mes, una pensión baja, y que de diciembre y enero pasó de 300, de 502 a 389, o sea, de un mes al otro le sacaron, le robaron 125 euros, esta señora está en cuidados intensivos continuados, con un problema de piano, de fisioterapia, no puede, no puede pagar, entonces, este es lo drama, el drama de este capitalismo de muerte, como lo llamo, que es este neoliberalismo, que claro, la diferencia es que en Europa no hay recursos naturales, en América Latina hay una bonanza democrática porque hay recursos naturales, y cuando va la bonanza tenemos, pero después va a ser lo peor, no sabemos cómo, va a ser resuelto, porque la gente está protestando, tú ves como la energía de los movimientos se protesta en Brasil, toda la gente se quedó sorprendida, no, yo no me quedé sorprendido, me quedé sorprendido por el motivo preciso, ¿no? por el paz y libre, pero el malestar era irrevisible, ¿no? de que realmente hay mucho dinero para la copa, pero no hay dinero para la educación, para el transporte público, para la salud, ¿no? los servicios se degradaron mucho. En relación a estos gobiernos progresistas o neodesarrollistas y su relación con los movimientos sociales, ¿no? existe cierta permeabilidad, ciertos liderazgos afines, y si eso puede llevar a perder la potencia emancipatoria de estos movimientos sociales, ¿cuál sería su perspectiva? En absoluto, yo pienso que hay que renovarlos con nueva generación, pueden ser los mismos movimientos, pero con una renovación total, generacional, porque realmente lo que pasó fue que, y subimos en varios países, y lo vamos a ver ahora en Chile, donde los líderes, algunos líderes, ya están con Bachelet en el Parlamento, o sea, cambiaron de la calle al Parlamento, y vamos a ver lo que va a pasar, ¿no? vamos a ver lo que va a pasar, pero es verdad que sobre todo liderazgos de varios movimientos sociales en Brasil, de la salud, colectiva, sobre todo de los obreros de los sindicatos, ¿no? pasaron al gobierno, y se pasó también en África del Sur, Sudáfrica, el problema de Sudáfrica es eso, ¿no? uno de los hombres más ricos que están por detrás de esta chacina, en la minería reciente en Sudáfrica era el líder del COSACO, del COSACO, el líder del sindicato, y se vendió y ahora es un dueño de la empresa de minería, de aluminio, o sea, hay mucha corrupción, hay mucha cooptación, y siempre se les absolutamente claro, y en otros, ¿no? y también en otros países, hablamos solamente en América Latina, en otros continentes también, pero obviamente en Bolivia, en Ecuador, tú ves que, nunca hubo tantos indígenas en el gobierno, ¿no? pero que al estar en el gobierno se separan totalmente de sus bases y se vuelven en contra de las bases de los numeristas, esto ha realmente creado una desertificación del movimiento social y es por eso que se tiene en regenerar con nuevas generaciones, ¿no? Lo único movimiento grande de América Latina que no se dejó manipular por las fuerzas progresistas fue el movimiento de la MST en Brasil, seguido invadiendo tierra, ocupando tierra, negociando con el gobierno por supuesto, pero ocupando tierra y sigue siendo hoy una gran organización y por eso hay varias demandas, hay no sé cuántas leyes, proyectos de ley en el Congreso para declarar el MST como organización terrorista, ahí estamos, ¿no? ¿Quién lo hace? El agronegocio, obviamente, que domina en Brasil y hoy mucho más, los evangélicos y los agronegocios están totalmente unidos, ¿no? No estoy diciendo no quiero ofender ninguna religión acá y hay evangélicos progresistas en la teología de la Irreacción evangélica, pero esta es muy conservadora y está muy conectada con el agronegocio, no, hay una crisis grande y por eso por veces vemos la vitalidad de movimientos sociales en países como Colombia, eso es un movimiento de afrocolombianos, de indígenas, de estudiantes, muy poderosos, porque realmente ha sido siempre un gobierno de derecha y Juan Santos es un hombre de la vieja oligarquía, no es la nueva del narcotráfico de Uribe y de los paramilitares, pero es la vieja oligarquía y por eso es un gobierno de derecha que entrega todas las concesiones a las grandes empresas multinacionales y pues hay una lucha y ahí ya no tiene esperanza, ¿no? El problema es que los gobiernos de izquierda crearon una idea de promesa de integración, de inclusión y la idea de promesa entra en conflicto con la idea de transgresión. Si yo acepto la promesa no voy transgredir porque puedo tenerla cumplida. Entonces hay gente que está regén de una promesa. En otros países esa promesa no existe. Ese es el drama. No, eso es una pregunta muy interesante porque los profesionales claro están en el mercado de trabajo para comenzar están en el sector público y en el sector privado y ahí reúna las dos lógicas dominantes. O sea, tú no puedes seguir en tu empleo si te desvías demasiado del patrón que está de conocimiento y de control de tu profesión. Claro, hubo momentos donde sobre todo dentro del Estado los profesionales tenían más autonomía casi por veces para crear casi el contraestado. El caso más interesante son los casos de los asistentes sociales. No sé si existe asistentes sociales. que son la gente que da asistencia a las familias como acción del Estado en Inglaterra en los años 60 y 70 es un periodo de gran radicalidad que se creó toda la corriente de asistentes sociales radicales que eran realmente funcionarios del Estado pero su trabajo era un trabajo insurgente era un trabajo en contra del Estado por el socialismo por la organización de las familias vulneradas etc. o sea aquí el profesional tomaba el partido y la posición de los oprimidos los excluidos que el Estado les mandaba de alguna manera controlar pero en general el profesional es puesto dentro de una gran contradicción obviamente y a uno no lo aguanta simplemente otras veces hay situaciones que no son tan dilemáticas o sea tú puedes la relación entre conocimiento popular y conocimiento científico en diferentes matices tiene diferentes situaciones unas pueden ser de contradicción otras de complementaridad por ejemplo en mi trabajo sobre el presupuesto participativo en Puerto Alegre yo viví intensamente el conflicto inicial entre los incineros del municipio para construcción de canales para las lluvias porque las barriadas están en las colinas y un conflito entre este conocimiento y el conocimiento popular que decía no el canal no puede ir por ahí porque nosotros sabemos que cuando viene una lluvia muy fuerte esta que no es la mejor debe ser por aquí y asistir al terreno o sea conversando como los técnicos tuvieron que aprender a oír porque simplemente no oían lo que la gente decía pero estábamos en un tiempo que el alcalde decía no tenemos que mirar esto con más cuidado entonces tuvimos sesiones donde los ingenieros recibió las personas oíban al local y se discutía era una ecología de sabes técnico porque hay una técnica una tecnología popular y la gente que vivía ahí sabía por ejemplo a veces el tamaño de tubos por el drenaje se dice de agua y decía no eso no llega ustedes no me han visto no me han estado acá no llega tiene que ser otra y después de mucha conversa realmente se llegó a una conclusión o sea una construcción compleja de conocimiento donde el conocimiento técnico que es importante obviamente se fue adaptando y enriqueciendo con el conocimiento popular pero eso es en estos contextos donde hay también un entorno político favorable el entorno político del neoliberalismo es al contrario tú ves dicen agronomía o sea o estás del lado del Monsanto o de Novartis para los transgénicos o estás del lado de los campesinos no puede estar de los dos es imposible claramente hoy gran parte de las becas las facultades de agronomía en América Latina son dadas por Monsanto en Argentina y en Brasil además con obligación que la gente que recibe la beca va a visitar las plantas de Monsanto pues son están criando empleados futuros este joven obviamente que va a defender los transgénicos no va a defender la agricultura campesina va a decir que los transgénicos son la solución para la hembra del mundo cuando es claro que la gente es alimentada por la agricultura campesina del mundo todo familiar pequeña no ahí tienes varias dimensiones elías un gran intelectual argentino que no es lo que estás pensando que fue el primero que levantó toda esta riqueza de conocimiento postcolonial que es Roberto Cux es el grande los tres volúmenes de su obra están ahí y durante mucho tiempo hubo un equívoco argentino que él había sido un poco complaciente con la dictadura porque era una mentira total y yo ayudé de alguna manera porque sabía de eso el hombre además terminó su vida vendiendo hamburgues en la calle no hamburgues como se llama salsichas pero fue expulso de la universidad y el hombre lutaba y que muchos de los autores postcoloniales de Argentina lo olvidaron casi pero nosotros habíamos recibido aquí ya bastante gente que trabaja con él lo que es fundamental para esto es primero que el colonialismo no terminó con las independencias seguido de otras formas segundo que esto está en la matriz de las instituciones pero está también la matriz de las relaciones sociales de las subjetividades de las formas de sensibilidad los gustos los sabores la manera como nuestro olfacto se fue construido lo que huele bien lo que huele mal la piel negra huele siempre mal o sea la idea de todas estas hierarquías que creamos que están totalmente presentes en las formas de sociabilidad en América Latina entonces es la idea de que realmente no hay una contradicción sola en nuestra sociedad a varias contradicciones fuertes una de ellas obviamente es el capitalismo que además no tiene una contradicción son dos contradicciones capital-trabajo y hombre-naturaleza lo que llamamos la naturaleza capitalista ¿no? que es otra forma de explotación que está siendo teorizada y por otro lado la dominación colonial que es la creación del inferior por exclusión el trabajador es explotado en la medida que es integrado no puede haber patrón sin empleado ¿no? sin trabajador el colonialismo expulsa para afuera puede usar como esclavo como siervo como sea pero puede ser completamente excluido ¿no? hecho invisible y por eso mi pensamiento la idea del pensamiento abismal que son dos mis textos donde tú creas una línea que no ves nada del otro lado no existe esa gente no existe como la gran parte de los países latinoamericanos cuando se crearon las Naciones Unidas en 1948 dice todos ellos afirmaron pienso que con la excepción de Bolivia que no tenían minorías étnicas que eran homogéneos y no hubo lo hubo ¿no? entonces esto es la idea de que realmente hay una dominación colonial racista que apoya el capitalismo como también el patriarcado son las tres dominaciones de mi trabajo capitalismo colonialismo y patriarcado y todas se refuerzan unas a las otras y hay mujeres por ejemplo que sufren las tres ¿no? y entonces eso hace que hay una manera más compleja de ver los sistemas de dominación en la sociedad por otro lado implica problematizar toda la epistemología todo lo que es ciencia social moderna fue construida a partir de prejudicios coloniales los prejudicios capitalistas pueden ser enfrentados a través del marxismo por así decir los coloniales no al contrario el marxismo fue bastante ambiguo en la cuestión colonial entonces tenemos que hay toda otra dimensión colonial de las ciencias sociales que son que es necesario descolonizar por ejemplo seguimos diciendo que los fundadores de la sociología son Burkai Max Weber y Max para mí es Ibn Caldón como he dicho en la charla siglo XIV tienes que empezar en las universidades donde viene el conocimiento griego el conocimiento griego viene de Alexandria de Persia entonces quien inventó el cero quien descubrió la América no fueron los portugianos ni los españoles los mapas detallados de América estaban producidos ya y algunos están todavía en el Vaticano que nadie los conoce pero ya se sabe que estos territorios habían sido visitados por gente es la broma de la historia eurocéntrica que miró todo a partir de aquí y ahora sí con la pérdida de influencia del norte global realmente está reescribiendo la historia desde el sur que puede ser latinoamericano mi único conflicto digamos así fraternal con los colegas argentinos más conocidos en este campo es que pienso que la América latina es el otro centro ahora y para mí no puede ser es invertir es muy argentino además buscan siempre ser central de una manera o de otra tiene que ser un centro al revés pero en África porque toda toda la colonización del índico fue distinta del Atlántico Colombo ha traído Colombo ha traído pájaros y hierbas y plantas de América Latina vasco de gama traído embajadores de India o sea era otra cosa había otros los portugueses cuando llegaron al índico estaba descubiertísimo estaba globalizadísimo entonces es otro ambiente y ahora sí hay todo yo por ejemplo voy a estar en agosto en Singapura para un coloquio sobre la globalización de la filosofía a partir del Estasiático se está escribiendo todo esto porque Aristóteles y Sócrates mira mucho antes de ellos la cultura china había dicho todo está todo escrito además nosotros no sabemos mismo si Kepler y Copérnico descubrieron las leyes que son tan famosas porque sabemos que sus influencias fueron textos de sánscrito algunos que pasaron a ellos pero esa historia no se dice porque compromete toda la hegemonía del occidente pero si tú vas trabajando con gente en India o en Asia esa gente no tiene ese tienes que ver que como costumbre decir los comerciantes en el siglo XIV o XIII en Italia tenían todavía dificultades con el cero no sabían cómo lidiar con el cero el cero fue inventado en India fue inventado por nosotros aquí en el occidente y la razón de la perplejidad es que si eres nadie pero a la derecha de otro número aumenta totalmente al lado de un ya hay diez dos al lado ya son cien entonces esto era por ejemplo otra forma y ahora estoy estudiando muchas otras formas que te muestro claramente en términos de conocimiento en términos de mapas por ejemplo estamos trabajando mucho los mapas como los mapas que están ahí que ahora se conocen ya decían una u otra historia totalmente distinta del mundo esta historia que se decía que los otomanes los árabes después de Portugal y España era el fin del mundo y no sabían si es una broma claro que eso no estábamos muy interesados en saber lo que los portugueses y españoles hacían porque para ellos un imperio es tierra todos los dominios imperiales del oriente eran territoriales no eran marítimos y por eso no les pensaban que era una cosa muy importante pero sabían lo que estaba pasando si nosotros aquí en este proyecto hay convergencias interesantes en algunos de vuestros temas con el proyecto Alicia que ustedes probablemente saben lo que estamos haciendo vamos en mayo vamos a tener seminarios sería bueno que si están acá porque ahora la gente está haciendo trabajo de campo que puedan estar con nosotros quizás puedan eventualmente colaborar en un otro caso con un capítulo con un texto porque hay temas muy presentes y uno de ellos es exactamente la economía solidaria o lo que llamamos las otras economías las economías no capitalistas y este es un proyecto un trabajo que ya publiqué por fondo de cultura económica en producir para vivir era ya mi primer intento de ver cómo estas otras economías funcionaban en el mundo y ahora tenemos un trabajo todavía más fuerte porque estamos comparando procesos de economía solidaria de varios tipos indígena campesina urbana y comparando países Brasil y Bolivia por ejemplo con trabajo de campo ya más orientado para ver algunas hipótesis entonces para nosotros este es un campo fundamental porque yo parto la idea que en este tiempo donde no hay posibilidad de pensar a pesar que se puede ir a crear una idea de revolución de un cambio total de este modelo por un otro que ya sabemos más o menos cómo va a funcionar en este momento es muy difícil esto nosotros tenemos que crear zonas libertadas o liberadas o liberadas 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 zonas libertadas del mercado por ejemplo zonas liberadas de la ganancia de lucro de la ganancia de economías de reciprocidad de solidaridad lo que llamamos las economías de cuidado economías informadas de que el mundo es riquísimo tenemos gente estudiando en India en Mozambique en Bolivia en Brasil en Ecuador es riquísimo eso entonces hasta ahora la izquierda nunca valoró esto porque esto no era socialismo no era la revolución etcétera y además se podrían cooptar básicamente o ser estrategias de supervivencia y realmente lo fueron muchas veces ahora yo pienso que hay un otro rasgo es una una pedagogía anticapitalista de poder vivir de una manera que no es la capitalista individualista de individualismo posesivo y ahí realmente la iglesia católica digamos tenemos el antecedente de las misiones jesuitas donde de una manera muy colonial formas de socialismo colonial las primeras del mundo pero eran demasiado socialistas para que los coloniales les gustaría y por eso los echaron hoy en día sí hay muchas experiencias y cuando estamos ahora realizamos una y vamos a tener otra en Brasil en Brasil y ahora una otra en Goiás sobre estas formas de economía solidaria tenemos en el proyecto un proyecto sobre lo que quema en el Estado cuando el Estado reconoce la economía solidaria porque Brasil es el único que tiene una secretaría de economía solidaria que además es dirigida por un gran amigo mío Paulo Sincha y entonces estamos ahora a ver cómo vamos estudiar y potenciar más estas iniciativas yo pienso que tienen un valor pedagógico tienen un valor político tienen un valor cultural porque porque son normalmente nunca son una organización económica son sociales culturales políticas y la iglesia piensa que por lo menos yo escribí no sé si ustedes vieron acabo de escribir un libro que en la versión española hay una versión portuguesa no tengo aquí aquí en plan esta es la versión española que acaba por ser de Trota si Dios fuese un activista de derechos humanos esta es la versión portuguesa y aquí es realmente mi idea de cómo los derechos humanos las economías que hago ahí se pueden apoyar en la teología de la liberación entonces este Papa que no se identificó inicialmente con la teología de la liberación de ninguna manera se disfrazó muy bien y por lo que está diciendo o es loco o lo va a matar pues ya no vive en el Vaticano donde tiene miedo que lo envenene y lo que está diciendo es 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 absolutamente en algunos casos radical para mí el teste el ritmo es si las mujeres llegan al sacerdocio si las mujeres llegan yo podría ser católico pero el resto la economía está haciendo cosas muy importantes está diciendo que esto que nosotros habíamos dicho siempre lo capitalizan es una economía de muerte mata entonces es muy radical y pienso que debemos aprovechar nosotros no podemos aprovechar desperdiciar de subtítulos de mi libro en contra el desperdicio de la experiencia si hay una experiencia católica o protestante liberadora liberadora emancipatoria etc tenemos que integrarlo no vamos con popularismos ciegos porque son curas y tal claro que los curas tienen un problema en América Latina es que mismo cuando están en la teología de la liberación sobre todo en relación a los indignos tienen cierto paternalismo o sea el dios es siempre lo mismo no son capaces de reconocer que un nevado puede ser un dios un río puede ser un dios un dios tiene que personalizar esos son los temas que trato hay que otras maneras de ver al dios ya dice la espiritualidad la trascendencia y tal puede ser que en el futuro eso se ¿no? 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 hay realmente varias cuestiones ahí y muy brevemente te diría que por un lado hubo una tradición de movimientos pues que estuvo siempre un poco distante de esta idea de se dejar en cooptar por los procesos progresistas ¿no? o eran anarquistas o autonomistas ¿no? y esos grupos tuvieron una inspiración mis amigos zapatistas y con la idea que después yo no lo vi de una manera un poco errada a mi juicio transformó la idea que es posible cambiar el mundo sin tomar el poder yo pienso que no es posible lo que es necesario es tomar y transformar y transformar y tomar el poder pero el poder es una cosa que no se puede digamos evacuar porque eso es lo que la derecha quiere que nosotros no nos preocupemos con el poder ¿no? ahora hay realmente hoy formas de ejercicio del poder muy distintas y del poder mismo contrahegemónico ¿no? porque un poder era más organizado digamos así centralizado las organizaciones populares y su forma de poder no se preocupaba mucho con la naturaleza democrática del poder y tenemos movimientos sociales o organizaciones cuyo líder se quedaron por mucho tiempo y además sin rendición de cuentas yo que hoy pienso con los movimientos nuevos es que este problema está en la agenda si tú no quieres liderazgos no quieres cooptación y no quieres concentración de poder claro que probablemente tiene otros inconvenientes porque eso es muy bueno para para la protesta es mucho difícil o peor para una formulación política que exige una coherencia y que no se puede hacer en la calle es otro tiempo y no podemos parar en el invierno porque llueve y porque está frío tenemos que conseguir la formulación política entonces yo pienso que hoy realmente el poder de las organizaciones por ejemplo esta capacidad del Foro Social Mundial fue muy importante en 2001 para crear esta idea todos los movimientos son válidos que había esta idea el poder en los sindicatos es lo importante esto no cuenta y toda la gente se quedaba de fuera mirando las mujeres los derechos humanos los indígenas los estudiantes los anarquistas los ecologistas todo cambió por eso hoy lo que necesitamos es realmente de y este es el objetivo de la Universidad Popular de los movimientos sociales de unir más los diferentes movimientos sin centralismo o sea la traducción intercultural tienes que integrar sin perder tu identidad el LGBT es LGBT no es obrero pero vamos a mirar en qué medida podemos hasta cuándo podemos ir juntos si están destruyendo algo si están destruyendo nuestras formas de convivencia de cohesión social podemos colaborar si nos fundimos fundimos o sea si nos mezclar no entonces esta es por ahí es la única es la esta forma de agregación de movimientos se hace mucho más fácil hoy pero las formas el otro lado de esto es la fragmentación cada uno está en su lucha por ejemplo nosotros en esta Universidad Popular de Mozambique logramos traer campesinos de Brasil a Mozambique que están siendo desplazados por la misma multinacional una brasileña de Evaldo Río 2 que está en la minería de carbón que lo hace en Brasil y que lo hace en Mozambique es posible ir por ahí y es por ahí que estamos un poco andando y es por ahí que nos ha que nos ha claro que que hay bastantes distintas cosas que se pueden hacer que podrían como digo quizás no es posible de un día al otro terminar con la monocultura de Soé en Argentina o con el petróleo de Ecuador pero empezar a reducir cada vez más al contrario y aumentarla pues una política de transición es lo principal para los movimientos sociales o sea reivindicar demandar que nosotros no debemos aceptar este modelo de crecimiento como siendo el único y eterno al contrario debemos decir que este modelo tiene que cambiar desde ya y por eso es necesario iniciar una transición energética ecológica alimentaria etc el segundo es que todos los movimientos yo los conozco de indígenas no son en contra de la explotación en sí mismos son en ciertas condiciones quieren ser consultados obviamente y hay territorios donde no quieren y hay condiciones que quieren ver cumplidas y para eso la convenio 169 que los estados están violando masivamente por otro lado aceptar esta consulta es muy importante que además debía ser vinculante debía ser vinculante pero al otro lado bastaba una cosa muy sencilla que las empresas que no son ninguna son empresas multinacionales en la minería en gran medida son canadienses por ejemplo petroleros son gringas que cumplan en América Latina las mismas reglas que cumplan en Canadá Barrick Gold por ejemplo vaya a Argentina para el oro oye Perú no cumple ni un por ciento de las cosas que tienen que cumplir porque en Canadá tiene que charlar con los indígenas son tierras indígenas tienen que hacer ciertas condiciones de protección ambiental tienen que hacer compensaciones pero llega en América Latina y el gobierno les da todo por eso los movimientos pueden y deben hacer por ahí y algunos lo están haciendo o sea hay varias maneras de poder que no entrar en un conflicto pienso que será políticamente desastrado de decir no no queremos nunca y tú hablas con los dirigentes indígenas no te dicen eso de ninguna manera el respeto creen dignidad y eso no puede invadir en tu territorio sin te consultar y sin saber en qué condiciones se va a hacer y respetar tu conocimiento que te dicen mira esta agua es absolutamente fundamental sabemos que va a contaminar tenemos experiencia del PASAD del Chevron en la Amazonía entonces esto es lo que ellos quieren hacer y están haciendo con tanta fuerza que como el gobierno no los puede destruir los criminalistas nos ponen la presión en la cárcel y este a mi juicio es un nuevo autoritarismo que está inmergeando porque el neoliberalismo es realmente autoritario como tú ves aquí en Europa se empobrece la clase media de Portugal de España de Irlanda y de Grecia para entregar el dinero líquido a los banqueros nosotros somos creedores del Estado como ciudadanos ahí el Estado de relación a nosotros puede violar los contratos de crédito pero no puede violar con los creadores extranjeros este es autoritarismo es el como decimos en sociología el equivalente funcional a los recursos naturales el autoritarismo que tienes que explotar a todo costo y por eso no hay indignas no hay nevados no hay ríos siga adelante porque es este lo que quieren estas multinacionales en Mozambique estamos en una lucha tremenda porque apoyamos bastante lo mismo desplazamiento de centenas de miles de campesinos por un proyecto que se llama ProSavana de Brasilero y Japón de agroindustria lo mismo que hicieron en Brasil con los mismos resultados de desplazar la gente no tenemos opción de dentro y de fuera siempre he dicho que nosotros no podemos en este momento dependiendo de las condiciones si es una dictadura tienes que hacer desde fuera si es una democracia por más limitada que sea tienes que luchar en las contradicciones sea en los tribunales en el parlamento sea lo que sea desde dentro pero nunca solamente desde dentro si no haces presión desde fuera es mi lucha aquí en Portugal por eso estaba en las protestas ayer en frente al parlamento con los pensionistas la gente dice ¿usted qué? yo como sociólogo analizo como ciudadano estoy revoltado con esto y tengo que estar aquí también porque si no haces presión desde fuera desde dentro no tiene efecto entonces hay que hacer las dos y eso solamente los grandes movimientos han aprendido eso los pequeños tenden hacer desde fuera porque no tienen poder para ir dentro y cuando tienen fuerza y se acostumbra a manipular desde dentro quizás las bandas de mayo no quieren entrar en detalles después se olvidan desde fuera ¿no? como digo la MST en Brasil fue lo único que negocia con los contratos con el gobierno que al mismo tiempo ocupa cometía legalidades parece necesario hacer un movimiento muy especial fuerte etcétera ¿no? y ahí estamos hay gente por ejemplo en este momento un nuevo partido ¿verdad? la AP en India está cambiando el panorama que es un partido nuevo distinto aquí en Italia el Cinquistela del payaso del Beppe Grillo pero no digo payaso es una profesión como otra ¿no? podría decir la prostituta o así no tienen ninguna evaluación pero realmente es uno estamos uno de nuestros doctorados está haciendo el doctorado sobre comparando la democracia gandiana con el Beppe Grillo en el Cinquistela porque es un momento interesante de contrapolítica dentro de la política y son las contradicciones hoy estamos viendo por ejemplo este AIP que es un partido que ha surgido reciente en India quiere democracia directa y es un partido para la democracia representativa pero su modelo es democracia directa decisión disto de un parque disto de las ciudades en el país democracia directa referendos lo que sea porque los parlamentos son corruptos y son cooptados por no demócratas demócratas claro todos estamos de acuerdo ¿no? entonces es fácil hacer lo que es interesante es que una cosa que funciona bien en un país no funciona necesariamente bien en el otro no tienes que ver la historia de las luchas y mirar por ahí contextualizar tienes que ir por la retaguardia acá adelante solamente ves las experiencias de vosotros muchas gracias muchas gracias gracias gracias